Tu aula de ordenadores está fuera de control. Los estudiantes están distraídos y no te hacen caso. ¿Cómo puedes conseguir su atención? No hay manera simple de controlar sus ordenadores hasta ahora. Gracias a Insight de Pharonix. Insight es un potente sistema de gestión de aulas de ordenadores que te permite transformar el caos de tus clases en un entorno de aprendizaje eficaz y colaborativo. ¿Cómo? Insight te da control total sobre todos los ordenadores de la clase desde un ordenador central, iPad o iPhone. Elimina todo tipo de distracción con solo un clic. Prohíbe el uso de cualquier aplicación o acceso a internet o bloquea y deja en blanco todas las pantallas de tus estudiantes. Insight es más que una herramienta de control. También fomenta la colaboración. Puedes compartir tu pantalla con todos los estudiantes o compartir la pantalla de un estudiante en concreto con el resto de la clase. Insight es también una gran herramienta de comunicación. Permite que los estudiantes te hagan preguntas a través del chat integrado o pon exámenes y votaciones para ver si tus estudiantes entendieron la lección. Insight te da todas las herramientas necesarias para mantener a tus estudiantes más centrados, atentos y productivos. Y hará de ti una estrella de rock de la enseñanza Insight de Pharonix. Gestión de aulas de ordenadores simplificada. paradise is This is raining. Heilsifexσx for no explosive. Ice-Crafts by Chuck. Al Funtwarexs and milk. Library show there. Technology is already made available. Plus. ⑑ Israel. I will try.